hola qué tal hoy les voy a enseñar cómo vender sus acciones en este caso vamos a vender la de payter ex que he comprado el día 29 hoy estamos prácticamente a primero de noviembre ya tengo una pequeña utilidad y también es que mismo flint me dio un cash pad por las pequeñas compras que he hecho y me devolvieron 18 pesos como ven se me sumó 18 pesos acá a lo que sería mi cuenta en este caso vamos a vender nuestras acciones de nuestro portafolio como les comento nada más tengo la acción que compré en el anterior vídeo que lo grabé pero también voy a empezar a invertir a grandes cantidades para que vean las utilidades que se pueden tener a corto como a largo plazo y estas son las empresas que les he comentado que les he ganado dinero entonces vamos a vender nuestra acción en este caso tengo un retorno esperado de 10 pesos como les digo este es para enseñarles cómo vender acciones en flint y para que vean que se puede obtener ganancias reales en un plazo vas a tener reflejado este dinero entre 24 a 48 horas por ejemplo si vendo esta acción me van a confirmar ahorita en una notificación de cuánto se me va a dar de mi stock en este caso yo compré una fracción de acción de pinter ex como ven aumentado el porcentaje 1.30 aquí verán un porcentaje de 1.30 tenía un aumento a las 9 y pico como de el 2.28 por ciento que ya estaba ganando casi 16 pesos ahorita ya ha disminuido a 9 pesos con 54 igual si me espero puede que suba pero también puede que baje entonces yo he comprado acciones no simplemente por estudiar las noticias simplemente me checo en los plazos de una semana un mes y tres semanas y un año siempre me considero lo que son ciertos factores para saber qué acciones valen la pena invertir a corto como a largo plazo por ejemplo esta sería más como a largo plazo ya que hace unos meses citos atrás esta acción valía 1200 pesos o sea si me espero pues tengo una utilidad casi de 300 pesos con mis 600 casi y hace un año valía 1800 pesos la acción de pinter ex de hecho si ven mis movimientos he comprado estas acciones y las he vendido y compré mil pesos aquí dice compra y le gané 16 pesos en un día después por ejemplo aquí compré 500 gané 3 pesos los vendí ahorita el día 29 compré una acción y ahorita pues ya estoy ganando un retorno de 9 pesos con 54 por ejemplo damos en trader y en ese caso vender como verán ahorita la acción de acuerdo a la presión del mercado vale 9 pesos con 27 centavos o sea si pongo aquí vender mi posición completa va a marcar toda la fracción de acción que he comprado y se me va a dar una devolución de 609 con 74 centavos más los 18 que se me dio por nada o sea si es un cashback o sea como algo de lo que he comprado con fling pues o hay un premio de por medio y estos serían los movimientos que puedo hacer por ejemplo le daría continuar se dice que me van a tomar el tipo de cambio a 20 pesos con 53 un peso de un dólar con un retorno esperado de 609 con 64 centavos y como dice acá retorno estimado o sea se me puede dar más se me puede dar menos ya dependiendo cuando le dice esto hacia arriba voy a saber cuánto dinero voy a tener realmente entonces vamos a hacer ese movimiento vamos a realizar hacia arriba y voy a decir realizar orden como ven dice lo que sería una orden enviada ya nada más damos en el apartado continuar la comisión va a ser 0 pesos damos aquí en continuar y ya nos debe aparecer que ya se vendió la acción estamos actualizando como ven ya ya no tengo aquí las acciones a ver vamos a darle cargar o sea ya no tengo porque ya vendí la acción a ver si nos metemos acá en el apartado mira ya llegó la notificación que dice orden ejecutada entonces cuánto nos va a dar de dinero ahorita vamos a confirmar porque aún nos actualiza y bueno tuve que detener un poquito el vídeo para que vean por ejemplo ya nos le meteríamos a lo que será nuestro portafolio y dice que nos van a regresar 609 aquí saldo por acreditar o sea este dinero nos van a regresar dentro de 24 48 horas entonces hablamos hoy es lunes nos regresan este dinero más o menos para el lunes o el lunes digo para el miércoles de esta semana o sea el día 3 más o menos de noviembre sin otro asunto muchísimas gracias gracias